Buenas noches, Julieta. Estamos para Magazine Deportivo, jugadora de talleres, equipo que triunfó esta noche. Contame, Juli, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo viste el partido? Bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Con ellas hace dos semanas perdimos la final del argentino, así que era como una revancha. Estoy muy contenta y agradecí a mi equipo por haber ganado. Y bueno, ahora a pensar en el siguiente paso. Bien, ¿cómo te sentís para lo que viene? Bien, con mucha confianza. En mi equipo tengo confianza plenamente. Y bueno, vamos a afrontar el próximo partido, que también será muy difícil. Bueno, Juli, muchísimas gracias. Mucho éxito para Magazine Deportivo. Gracias. Muchas gracias a ustedes.